Tengo un tablero de 10 metros. Si lo pongo inclinado en el suelo, formando un ángulo de 30 grados, ¿hasta qué altura puedo llegar? Entonces, tengo un tablero, tengo el suelo, tengo un tablero de 10 metros, ¿vale? Y formo un ángulo de 30 grados con el suelo. ¿Hasta qué altura puedo llegar? Me piden esto, ¿vale? Voy a llamarle X. ¿De este triángulo cuánto vale la hipotenusa? ¿Qué me piden? ¿El cateto opuesto o el cateto contiguo? ¿No sabes cuál es el opuesto y cuál es el contiguo? El cateto opuesto al ángulo, el que está enfrente. Y el cateto contiguo es el que lo toca. Este es el contiguo, porque toca al ángulo. Entonces, nos piden el cateto opuesto y tenemos la hipotenusa. ¿Cuál de las tres razones trigonométricas relaciona el cateto opuesto y la hipotenusa? El seno. Entonces, el seno del ángulo, el seno de 30, es el cateto opuesto, que es X, partido la hipotenusa, que es 10. Y de aquí, X igual a 10 por seno de 30, que es 5. Entonces, puede llegar a una altura de 5 metros. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que no entendéis? A ver. ¿Este se ha entendido? ¿Es fácil o no? Es muy, muy fácil. ¿Tú te has dado cuenta que si me lo pide, me paro, no? Ah, vale. Ya luego voy diciendo por ahí que es que explico muy rápido. Escribe con la otra. Aprende. Vale, más un ejercicio bien hecho que 20 mal hecho. El profe, por lo menos los profe que yo he tenido. Yo creo que he tenido toda la suerte del mundo. Porque todos los profe me explicaban las cosas bien y me dejaban. Toma, ahí tiene ejercicio, ponte a hacerlo. A ver, luego yo, luego en mi casa me ponía. Ahí no. Muy complicado. ¿Otro? Venga. Spiderman, muy importante, con el guión en medio. Lanza una telaraña de 30 metros que forma un ángulo de 40 grados con la pared. ¿A qué altura sube? Pues tengo el suelo en lanzarredes y hace y me dicen que el ángulo que forma con la pared es 40. ¿Vale? ¿Te aburres? Es lo que hay. Esto es precioso. Esto es precioso. Tú sabes mucho de Justin Bieber. Eso fuera de la Tierra no vale para nada. Vienen los extraterrestres y de qué vas a hablar con ellos. Justin Bieber te voy a contar uno que canta muy bien y nos va a decir es que es uno de nosotros. Y va... ¡Amigo! Eso lo he pedido yo algo raro. Entonces, yo tengo la telaraña que es 30 metros y quiero calcular la altura a la que llega la telaraña. A ver, ahora tengo ojo cuidado tengo la hipotenusa y que tengo el cateto contiguo o el opuesto. No. ¡Fail! ¡Fail! de este ángulo este es el cateto contiguo. ¿Qué razón trigonométrica relaciona la hipotenusa con el cateto contiguo? es el cateto contiguo que es la altura partido de la hipotenusa que es 30. la altura la altura sería 30 por coseno de 40 que es 23 casi voy a poner que es 23 metros ¿vale? Ahora, imaginaros que no tengo ganas de hacerlo así. voy a hacerlo de otra manera ¿por qué? porque es divertido saber hacer las cosas de varias maneras. Si este ángulo mide 40 ¿cuánto mide este? este mide 90 ¿cuánto mide? ¿cuánto mide? aquí es 0,05 y 0,95 ¿vale? está bien. ¡Bien! ¿cómo? muy bien. En un triángulo rectángulo os basta con saber que estos dos tienen que sumar 90 ¿vale? si este mide x este mide 90 menos x ¿eh? entonces yo podría haber hecho lo mismo por el seno imaginad que en vez de tener este ángulo hubiera tenido este podría haber dicho el seno de 50 es el cateto opuesto que es h partido de la hipotenusa que es 30 el cateto opuesto de este ángulo ¿vale? el cateto es opuesto contiguo respecto al ángulo no es que uno siempre sea opuesto y otro siempre sea contiguo este es este es el opuesto de este y el contiguo de este y este es el opuesto de este y el contiguo de este ¿vale? entonces queda que la altura sería 30 por seno de 50 que tiene que dar lo mismo que esto hacerlo con toda me queda lo mismo lo mismo ¿no? 22 con 9 23 y ya más o menos aproximadamente se escribe así otro es que la altura ¡Gracias!